¡Vamos! ¡Se lo damos en 3, 3, 2, 2, 1, ¡vale! Porque te lo demuestro, eres un bastardo, te llamas Cardno Pero tú no me das miedo a denotarlo Porque a la firme es un bastardo a derrotarlo El que me da miedo sería el Carlos Magno Obvio te da miedo, porque soy el hombre Te trabas hasta rapeando mi nombre El que he movido, la luna, el sol te esconde Y el que necesita iluminación, reposa en el monte Yo tengo demasiado manito, pero yo vengo a aclarar la luz en sus tinieblas No tengo miedo de perder la vida, tengo miedo de que se pierdan Mano, y hablo real pa' que la gente lo entienda Enciende, después de eso no hay feedback, documento Oye, tú eres un tarado, porque yo me voy al monte Creo el horizonte, pero tú terminas montado Oye a la firme y te mata la brevedad Te llamas tú, pero te llaman, falta el MF pa' dar miedo de verdad ¡Ale! ¡Ale! Arte moderna, primero fui el monje en el monte Luego el caverní con la encabernas Tienes que entender mi mierda Voy a pintar un cuadro, pero no saben lo que se siente verla Manito, me llega el fin de arte moderno La gente no lo entiende y no me agrada Le llaman arte moderno una banana enrapada Mano, que están hablando de las huevadas Ya, a esto le llaman clavada Oye, malas artista, te falta pala la escena Pero yo soy tu sugar daddy, anteriormente era mecenas Oye, no has entendido cosa buena Que estudié demasiado Mi mente está plena Yo hago mi línea patrón a patrón Saco el 100% de mi imaginación Tú haces métricas al azar Porque eres un cagón Te la tiras de fleiva mientras buscas aprobación Ok, 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 ok Terminan todo, ok Se nos damos en 3, 2, 1 Última Y antes de que yo gane primero les aplaudí a todos Quien busca aprobación Si tú eres el que rapea como todos Mano, tú le copias a cualquier formar Toda gente que lucha por su lugar Yo quiero estar en un altar Tiempo Ok, señores, jurados rápidamente Ustedes siguen que pase esto Última batalla de octavos Y arrancamos cuarto de una vez A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Magno Esquí Fuerte la palma para Doom King Cruel ¡Gracias!